hola gente cómo están en este vídeo les quiero enseñar a cómo reemplazar la pantalla en este caso de un peugeot 208 el mío también se me cagó como sé que varios a varios le pasó lo mismo ahí puse la llave ahí enciende todo perfecto y este es lo que ven acá en su momento cuando desarmé lo quise despegar lo quise despegar y bueno se empezó a despegar adentro sí que ofrece pero bueno lo que tiene el tema de la falla es que no responde la pantalla este por ejemplo sí pero algunas partes directamente no te responde está loca la pantalla no 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 puede hacer nada lo único que anda el botón encendido apagado nada más pero otra cosa directamente no 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 directamente prácticamente no ha sido para nada yo tuve suerte que por ahí pongo el pendrive por ejemplo y escucho música sin drama lo voy pasando pero por ahí si quiero hacer otra tocar otra cosa de la verdad como es de la computadora hacer otras cosas directamente no puedo hacer nada así que bien en este caso voy a sacar el pendrive y voy a empezar a desmontar prácticamente esto tiene todo puesto por arriba nada más y viene todo por bien les decía porque justo se me movió el teléfono que estoy viendo todo trabajo se viene todo por la presión nada más y lo que hacemos es voy a encender la luz y vamos a sacar estos tornillos enciendo la luz de la cámara como verán tenemos un tornillo ahí y prácticamente lo tenemos otros les digo bien que llave uso el estornillador o llavecita como quieran llamar que usé es son de estos ahora no me acuerdo ni cómo se llaman a ver ahí se le alcanza va bien y la medida que tiene es también no sé le están en el milímetro dice s2 de 15 ahora no sé bueno le doy como para que sepan qué tipo de de pieza de llave comprar como para para sacarlo los tornillos de todos este vídeo lo que voy a tratar es de no cortar mucho así que prácticamente va a ser medio a largo porque o sea no o sea te quiero decir que nunca nunca desarmé la pantalla o sea desarmé sí pero nunca nunca cambié el lo que es el táctil así que voy a tratar de mostrarle lo más detallado posible y sacando los tornillos bien que tenemos un tornillo como verán fíjense el mío quedó en inglés yo no lo pude cambiar más y bueno ahí anda bien vamos a ver cómo salía de esta pantalla la verdad que ya no me acuerdo cómo salía acá tenía otro otro plástico no para salir y bueno acá tenemos otros tornillos más fíjense ahí y seguramente acá tenemos otro tornillo bien como ahora y bueno voy a sacar este tornillo ah es que la otra tornillo ahí ya empezamos a ver que todo lo que es la pantalla se empieza a mover prácticamente todo el estéreo y desmontamos y bueno lo desmonto bien y acá ya no ya nos encontramos con los cableros pero no sería tanto el tema esto creo que le ataba a presión no recuerdo bien a ver a ver si me estoy con una sola mano esto sería la parte de la antena y esta tiene si no se que yo la aprieto y se mueve bueno y aprieto y despieso a mover a ver lo aprieto y empiezo a mover, a mover, a mover y sale un sistemita medio raro para ver ahí tiene así, claro ahí esta bien y bueno después de este es mucho más fácil me dice que yo lo que hago es levantar esta partecita acá, ah no piense que hay que apretarla acá abajo vamos a ver si puedo acomodar la cámara de otro lado no 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 bien bien no me no no nada Fíjense que es esto, sería, es esto, entra apreciándome acá, esto trabaja con la partecita acá abajo, y bueno, acá tenemos lo que es la, la dichosa pantalla, perdón, la dichosa pantalla, así que bueno, y hoy como, como para desarmarlo del todo.